Buenas noches, amigos de Noticias Generación News. ¿Qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora de la noche con ustedes para analizar todo lo que hay caliente. Hoy la red social Facebook sigue siendo el tema más caliente durante el día de hoy. Bueno, han salido noticias, nuevas noticias que hablan sobre lo que lo que ha pasado y los escándalos en los que se está involucrando esta compañía. Vamos a hablar en breve de esto, pero antes quiero darle una información bien valiosa y quiero que ustedes vean lo que tenemos a continuación. Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado temporera o permanentemente. En Cruz Santiago y asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas. Ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida, seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos, pólizas de cáncer, otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización. Los accidentes ocurren sin avisar, pero en guerra avisada no muere gente, no dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541 o visita aseguratusfinanzas.com. Prepara tu finanza, ya usted lo sabe, puede llamarnos al 305-900-4541, te ayudamos a consolidar tus deudas, ahorrándote mucho dinero, que no te dejen sin dormir las deudas. También seguros de incapacidad en vida. Imagínate que tengas un accidente o una enfermedad que te detecten y que no tengas el dinero para comenzar un tratamiento. Sabes que esos primeros meses, esas primeras semanas son bien importantes para si tú vas a sobrevivir o si no lo vas a hacer. ¿Cómo? Si tienes el dinero para un tratamiento, tú puedes tener grandes posibilidades. Desafortunadamente hay mucha gente que sus seguros de vida no le cubren mucho y tienen que comenzar un proceso, pues prácticamente donde algunos pues hasta entran en recaudaciones y todo esto. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541. Hay otro escándalo en este momento en el que Facebook se ha visto envuelto. Veamos lo que habla la televisión de lo que ha ocurrido con Facebook. Facebook bloquea la página de uno de los hijos del primer ministro de Israel por sus publicaciones sobre los palestinos. Y ayer Netanyahu los llamó textualmente monstruos en forma humana. En respuesta al bloqueo tachó a Facebook de dictadura por no dejarle expresarse libremente. Se trata de una más de las numerosas polémicas relacionadas con el gigante de comunicación surgidas este año. Tenemos en el estudio a Semyon Senderov para poder hablar un poco más sobre cuáles son estas polémicas. Semyon, cuéntanos. ¿Qué tal Rubén? Bueno, todos sabemos que tú confías en Facebook, pero imagínate que hay cierta información que tú quieres que vean tus fans, tu madre, tu familia, y hay otra información que a lo mejor tú no quieres que se sepa. Y entonces, si esta segunda información se revele, esto sería un escándalo. Entonces, hablamos de escándalos como podría ser este, pero que a Facebook le denuncian que hay numerosos escándalos durante el último año en concreto. Así, muchos medios de comunicación decían que parece que Facebook no puede acabar una semana siquiera sin que surja un nuevo escándalo. Entonces, ¿de qué tipo de escándalos hablaban? Porque estamos hablando a gran escala, ¿no? En este contexto, vamos a repasar tan solo algunos que surgieron este año. Nos fijamos, por ejemplo, en marzo de este año, cuando gracias a Cambridge Analytica y otras revelaciones, pues, se ha descubierto que precisamente estaban utilizando la información de los perfiles para campañas electorales. En ese contexto, la campaña electoral de Trump. Otro escándalo en octubre de este año, cerca de 30 millones de usuarios, pues, sus contactos, sus teléfonos, correos electrónicos, pues, terminaron en manos equivocadas. También hablamos de casi 7 millones de usuarios en diciembre, cuando ellos pensaban que sus fotos estaban bajo seguridad, que no las veían todos. Entonces, ahí descubrió, se descubrió el fallo y es que estaban, pues, a la vista de todos. Bueno, el truco es colgar cosas que no quieres que vean, ¿no? Pero, bueno, aparte de esto, le ha costado el empleo a varias personas. Así es. Y hay bastante, bastantes movimientos en los puestos de trabajo. Tan solo destacamos, por ejemplo, a Jan Cohn o Brian Acton, pues, cofundadores de WhatsApp. También Kevin Systrom, ex director ejecutivo de Instagram. Algunos reconocían que habían vendido información privada. Algunos hasta promovían, pues, eliminar Facebook. Pero hablamos en concreto de Palmer Lackey, que, pues, según Wall Street Journal, pues, fue destituido después de que su actividad política provocase un terremoto en Silicon Valley. ¿De qué, pues, provocación estamos hablando? Y es que se descubrió que, supuestamente, estaba donando dinero a una campaña en contra de Hillary Clinton. Entonces, lo unieron todos, aunque, pues, Facebook decía que no se trataba de esto. Sin embargo, la información surgió. Entonces, ¿cuáles serían las previsiones, ¿no?, en este contexto? Porque ya hay numerosos escándalos, hay problemas de hackeos. Y, pues, ahí se preguntó a Tim Bernsley, fundador de World Wide Web, y él dijo esto, que Facebook y Google se han hecho tan dominadoras que podrían necesitar ser troceadas. En este contexto, también agregaba, pues, que a lo mejor, sin este escenario, pues, habrá usuarios que simplemente van a querer cambiar Facebook por algo diferente, algo distinto, y así, pues, diversificar dónde guardar la información privada. Algo menos dañino también, quizás. Así es. Gracias, Emilio. Hemos conversado sobre el tema con el profesor de informática, José Antonio Bermejo. Señala que algunos directivos de Facebook se han ido... Bueno, ahí ustedes han escuchado lo que ha estado ocurriendo con Facebook, todo el escándalo. Escuchemos. La seguridad de los datos del usuario depende de muchísimos factores. Creo que Facebook controla a sus desarrolladores y el desarrollo que hacen en su corporación, pero se le escapan muchísimos detalles ajenos que son difíciles de controlar y es un problema serio, la verdad. Sus propios managers se estén yendo de Facebook por cuestiones de cómo se trafica con los datos de los usuarios de Facebook es bastante inquitante, como decía. Ten en cuenta que incluso uno de los managers que huyó literalmente de Facebook recomendaba borrar a cada uno de los usuarios la cuenta de Facebook si se quería mantener la privacidad intacta. Es preocupante. Tengan en cuenta además que Facebook no solamente vende datos a terceros, sino que además lanza experimentos para construir perfiles psicográficos perfiles psicográficos de cada uno de sus usuarios para posteriormente realizar experimentos con algoritmos sobre el estado emocional de cada uno de los usuarios. ¿Los escándalos perjudican económicamente a Facebook? Sí. De hecho, después de cada escándalo, Facebook va a tener un impacto negativo en bolsa, pero además, además, esto implica que usuarios muy valiosos para Facebook, como son los norteamericanos y los europeos, cada vez tengan más salida y tengan más entrada usuarios de países en vías de desarrollo. Bueno, ahí ustedes escucharon, este es el escándalo que está ocurriendo con Facebook y que hay muchas personas en el mundo entero que han estado analizando esta noticia. Uno de ellos, el que salió recientemente, es el bloqueo que Facebook le hizo a la cuenta de uno de los hijos de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que hizo comentarios, el muchacho, sobre que no se deberían de aceptar o no debían, no debían haber palestinos en Israel, y esto fue lo que pasó. Pero ya tenemos a Carlos Chardón con nosotros en línea telefónica. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Ahí comenzamos haciendo el análisis. Facebook termina otro, con otro escándalo este año, aparte de el, parece que el haber bloqueado la cuenta del hijo de Netanyahu, pues, pues esto le trae otro escándalo. Nosotros ayer fuimos víctimas también, estábamos analizando una noticia sobre un transgénero que participó en el concurso de Miss Universe. El análisis que estábamos haciendo no era si los transgéneros debían o no, sino el por qué se le hizo un homenaje y a otras mujeres que han hecho cosas importantes y aportaciones importantes también para la mujer, no han sido homenajeadas, como por ejemplo, la primera mujer que musulmana que logró que entró al concurso no, no se le hizo, no se le hizo un homenaje. Pero pasando este año, dos mil dieciocho, en marzo del dos mil dieciocho sale el escándalo de Cambridge Analytic. Se dio a conocer que Facebook permitió que millones de cuentas, millones de perfiles fueran utilizados para una campaña política y medían el comportamiento para saber en qué dirección debía de ir una campaña política, en este caso la de Donald Trump. En octubre, 30 millones de contactos, 30 millones de correos electrónicos y números de teléfonos fueron divulgados por un error en los algoritmos de Facebook y en diciembre 6.8 millones de fotos privadas que la gente tenía en sus cuentas de Facebook de forma privada con el botón de Only Me o Solo Yo, que pudiera ver, fueron puestas en público y fueron divulgadas. También otros escándalos, los fundadores de WhatsApp se vieron obligados o renunciaron. El que era el presidente de Instagram también renunció y una persona de apellido Palmer se descubrió que donaba dinero en contra de Hillary Clinton y Facebook lo sacó o lo destituyó, aunque no dieron que esa haya sido la razón. Carro Chardón, escándalo tras escándalo en Facebook. ¿Qué te parece? Mira, mira, Ray, estamos ahora mismo en medio de una situación la cual cada día va a ser más complicada y con eso es que estamos trabajando. Muchos se preguntan cómo un simple anuncio publicado en la red. Bueno, Carlos, discúlpame que que me salió otro audio aquí, pero me gustaría que me repitiera lo que me estaba, lo que nos estaba diciendo, que estos son cosas que se van a repetir. Se tienen que repetir porque esto es un estas son situaciones nuevas que no se había verdaderamente no se había considerado la posibilidad de ella. Los medios nuevos traen cosas nuevas y no se puede predecir cuáles son. Así que esto es lo importante de lo que está pasando con estos medios. Todavía no hemos visto la totalidad de los escándalos que van a haber. ¿Sabes? Bueno, todavía no lo hemos visto. Dice el fundador del del triple W, de lo que nosotros conocemos como el W W W, o sea, el Internet, el hombre que regaló la patente a la humanidad para que dice que Google y Facebook ya han llegado hasta un punto que es que ya va a tener que comenzar a ser regulada. Es una posibilidad. Mira, se están considerando cosas completamente nuevas y este va a ser uno de los resultados. El problema cuando tú haces entonces una reglamentación es que la reglamentación es completamente imperfecta y vamos a ver entonces lo que va a pasar con esa reglamentación. ¿Qué se va a reglamentar? ¿Hasta dónde? Por supuesto. Lo que hay que entonces ver es en que el problema principal es el aspecto monopolístico de estas organizaciones. Y por eso te quiero decir que mira, son tres de ellas las que controlan todo lo que está pasando en el mundo. Esto es una situación de la cual no debe ser permisible. Bueno, de la misma manera que en Estados Unidos, a principios del siglo pasado, se forzó a una de las corporaciones principal de producción de petróleo, que era de los rocales, se forzó a que se dividiera. También se forzó más adelante a que se dividiera a una de comunicaciones. Esta es la única manera que vamos a poder bregar con esta situación. Ponte a pensar ahora, Carlos, tú tienes a Benjamín Netanyahu, los llamó tiranos, los llamó monstruos a Facebook. Pero lo mismo han dicho del padre. Bueno, pero, 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 pero no tienes a Benjamín Netanyahu, padre, pero vamos a pensar. Tienes a Benjamín Netanyahu. Tienes a Donald Trump, que no es amigo de las redes sociales, de por lo menos de Facebook. Tienes a Emmanuel Macron, que se acaba de dar a conocer, que por las redes sociales le salió todo el lío. O sea, lo que te quiero decir es que Facebook se está ganando de enemigos a grandes líderes mundiales todos los días. Pero por otro lado, están sacando a la luz del día cosas que deberían estar a la luz del día. ¿Quién lo va a hacer entonces? Bueno, pero lo que pasa es que ese es, ese es el, ese es el problema, que también, por otra parte, ellos esconden contenido. Por otra parte, una de las que, una de las quejas que han habido, que, que, que cuando ellos toman un tema, todo lo que sea opuesto a ese tema, lo esconden. Por ejemplo, como nos pasó ayer, a nosotros que estábamos analizando la noticia y nos bloquearon. Y eso es perfectamente natural, y esta es la naturaleza del ser humano y el ser corporativo. Lo único que puede controlar esto es más competencia. dividir a Google en cuatro, dividir a Facebook en cuatro, dividir a Twitter también, de manera de que no tengan ese control de los medios. Ok, bueno. Esa es la única manera. Carlos, yo quiero, yo quiero que veamos, voy a poner un reportaje, un reportaje que hizo Univision. Vamos a poder, vamos a escuchar, para que puedas escuchar el audio, voy a sacarte un momento de, de, de audio, del, de mi micrófono, para que puedas escuchar el audio y puedas, y puedan ustedes ver específicamente, hay que estar atento a este reportaje, porque habla específicamente lo que descubrieron, lo que pusieron, y quiero que analicemos bien la alegada intervención rusa. Vamos a, vamos a, a buscar la información. Un momento por aquí, voy, voy contigo, Carlos, a poner el, el, el audio, para que podamos tenerlo para todos ustedes. Preguntan, ¿cómo un simple anuncio publicado en las redes sociales, pudo influir en el electorado estadounidense, al punto de hacerle cambiar de parecer al votante, o incluso de forzarlo a que no sufraguen? El primer reporte divulgado por el Senado, explica la táctica que habrían utilizado los rusos para interferir en las elecciones presidenciales de 2015. Lo primero fue dividir a la población, sobre todo después de los debates y las convenciones. Para ello, utilizaron todas las plataformas sociales del ciberespacio. Con la intención, pues obviamente, primero de atacar a la señora Clinton, y segundo, de favorecer una causa conservadora. Por ejemplo, en Facebook, crearon al menos 20 grupos, que generaron, según el informe, 39 millones de likes, se compartieron 31 millones de veces, crearon 5.4 millones de reacciones, 3.4 millones de comentarios. En Instagram, los rusos operaron 133 cuentas, que en tres años generaron 185 millones de likes, y 4 millones de comentarios. Estas cifras en el ciberespacio es como una gota en un océano, son increíblemente pequeñas. Plataformas como Twitter tienen más de 500 millones de mensajes que se envían a diario. Pero así de pequeñas, lograron lavar cerebros, sobre todo en la comunidad afroamericana. Uno de los grupos apeló a la religión, apuntando a los cristianos. Ofreció consejería gratuita a peligreses adictos al sexo, para luego chantajearlos y manipularlos, dice el reporte. A otro elector en la Florida, según CNN, le pagaron para que construyera esta jaula simulando el encarcelamiento de Hillary Clinton. Este instructor de artes marciales fue convencido fácilmente para dar clases gratis a los afroamericanos, para supuestamente proteger sus derechos. Pero antes, si bien nos cuidábamos de los virus, etcétera, no teníamos mucha noción de cómo podían penetrar a una campaña, por ejemplo. No creo que necesariamente fue una negligencia, porque es que no había precedente de este tipo de influencia. Quiere decir que todos los días están saliendo situaciones nuevas. El reporte revela cierto descuido de los rusos. Pagaron por las publicaciones con su moneda. Usaron direcciones y teléfonos rusos para crear perfiles, pero no fueron detectados. La táctica que habrían utilizado los rusos para... Ahí ustedes escucharon, vamos a volver en este momento con con Carlos, con Carlos Chardon y y pues analizar específicamente lo que lo que pasó. Carlos, escuchaste el reporte. Oye, Ray, sí, mira. La primera... el primer comentario que yo tengo... Hoy en día, donde una persona puede que domina verdaderamente la computadora, puede entrar y esconder el origen de su... de su mensaje, de manera que él no pueda ser identificado. ¿Cómo sabemos que fueron los rusos los que hicieron esto? Bueno, porque ellos se están dejando llevar. Ellos se están dejando llevar porque aparentemente los rusos utilizaron moneda rusa para pagar la publicidad y utilizaron y pusieron direcciones rusas. O sea, eso fue lo que... lo que eso... esa es... esa es la prueba que casualmente quien la presentó es Facebook. El investigado es el que está... y Google. El investigado es el que está dando la información. Pero... pero... es un buen punto, Carlos, ese porque... ahora la pregunta es... si esta gente son hackers, que son buenos, que tienen la habilidad de poder entrar a una computadora, poder ver, poder ver... ¿Por qué? ¿Por qué ellos dejaron esa pista de que eran rusos y pagaron con dinero ruso? Es una pista demasiado obvia. Es como si hubiesen querido echarle la culpa a los rusos. Correcto. Ahora, yo te tengo otro comentario. Ajá, adelante. Dime. No, tengo un comentario. Fíjate. Si nos transportamos al año 2015, la queja más grande que había en el año 2015 y en el año 2016 era que los medios de prensa no le estaban dando foro a los... a los... al contenido conservador. Esa era la queja. Todo era liberal y si tú hablabas algo que no fuera a liberar, te catalogaban como hate speech o lenguaje de odio, como nos catalogó Facebook ayer en un video que yo hice. O sea, ¿qué pasa? Esa era la queja y la gente, al no tener dónde expresarse, comenzaron a utilizar las redes sociales y los grupos comenzaron a utilizar las redes sociales. Yo mismo, nosotros tenemos este noticiero en las redes sociales porque nosotros no tenemos cabida con este análisis que hacemos en muchos lugares. Entonces, la pregunta es, ¿no será que grupos locales en Estados Unidos fueron los que se dedicaron a hacer, a poner ese contenido conservador que no estaba poniendo, que no estaba permitiendo la televisión que saliera? Sí, tú estás aquí partiendo de una premisa interesantísima, que hay gente inteligente en Estados Unidos. Capaces de hacer el mal. Sí, sí, porque, porque, mira, Carlos, vamos a hablar, vamos a hablar de aquí. ¿Quién de ustedes, de los que nos está abriendo alguna vez no ha abierto un correo electrónico de Gmail privado porque no quiere ser identificado? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en noticias, yo recibía de muchos correos electrónicos anónimos documentos que me enviaban sobre cosas que pasaban en ciertas dependencias de gobierno. O sea, eso es uno. El segundo punto que te voy a decir. El reporte este de Univision dice que un ciudadano de Florida se le convenció y le pagaron para que construyera una jaula donde Hillary Clinton, donde había una muñeca de una jaula como una cárcel, donde había un muñeco de Hillary Clinton ahí adentro. La pregunta es, ¿Quién le pagó? ¿Los rusos? ¿Quién le pagó? ¿Cómo le pagaron? ¿Con moneda rusa? Eso es una información que le compito a Univision, darle a hacerla pública. No, no, porque, no. Porque ellos dicen que le pagaron. Univision lo saca, Univision lo saca del reporte que hizo el Senado. La pregunta es. Pues mira, ¿De dónde entonces sale el dinero para pagar ese hombre? Se investigó esto. Bueno, lo que pasa es que si, si el, el, a mí lo que me, me, me choca un poco en toda esta información es que ya adjudicaron que fueron los rusos, ya eso lo adjudicaron, pero aparece en ese mismo reporte una persona que construyó una jaula en Florida y alguien le pagó. ¿Cómo pudieron haber pagado todas estas otras cosas? Exacto, pero ¿Cómo le pagó? ¿Cómo le pagaron? Ay, yo te he dicho que van a salir muchísimas cosas más. Este es un, este es un mundo nuevo, una tenebrosidad, vamos a, sí, tenemos que poco a poco a prepararnos para ello. Tú, 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 tú recuerdas, Carlos, tú, tú recuerdas aquella, en California, creo que fue, hace años, aquella petro, petrolera o compañía de energía que cortaba el suministro de energía para, manipulaba todo eso para, de hecho, se con un escándalo y ejecutivos fueron presos y todo, manipulaban la energía eléctrica y los costos y cortaban los servicios y todo, diciendo que había, que no había suficiente energía, después voy a buscar, pero fue un escándalo de una compañía en California, de energía eléctrica. ¿Tú estás hablando de una compañía en California o de la compañía de electricidad de Puerto Rico del gobierno? Bueno, esa es la otra, esa es la otra, pero no sé si se llamaba X-ROM, algo así. Te voy a. Enron, es posible, es posible. Enron, entonces, lo, lo, por lo que te digo es que yo creo que con esto de las redes sociales estamos. Van a salir cosas. Bof, increíble. Cosas increíbles. Esa es la realidad, Raíl Perronco. Mira, cada día son más. Pero mira lo que me pasa. Esta mañana me pongo yo a ver las noticias del día y me encuentro con una noticia interesantísima de lo que dice ser la attorney general del estado de Nueva York. Una señora cuyo primer nombre es Bárbara algo y acusa y ordena a la fundación de la familia Trump a que reparta todos los bienes y se deshaga. como resultado de actos criminales regularmente que eran parte de su de su operación regular. Lo vi esta mañana. Eso fue. Eso lo vi. De hecho, creo que la nota yo vi la nota y la nota dice que la fundación Trump aceptó a liquidar la fundación y la fundación aceptó y tiene que darse el dinero a compañías aprobadas por la fiscal del estado de Nueva York. Pero lo importante es que mira la viste tú, la vi yo, pero la estuve buscando esta tarde para comentarla. bien específicamente no lo encontraba. Esas son las cosas. Pues porque mira, alguien tiene que haber manipulado algo para que eso lo sabiera. Sí. O pasó lo que pasó después de esa noticia. salió Trump con una de estas noticias que uno le llama bola de humo, hablando de que van a hacer cierta regulación con las armas. Mira lo que pasa también. Sí, sí. Ayer salió y hoy salió en otra nota, pero no se le ha dado mucho. Rusia va a establecer una base militar en Venezuela. Oficialmente ya, ya no van a ser dos avioncitos que van a llegar allí. No, va a haber una base militar como nosotros tenemos en otros países. ¿Por qué? Porque ya Cuba y le hizo el comentario de Cuba, pues mira, se está retirando el pedregote y Venezuela se da un pedregote. Pero Venezuela ahora mismo no le importa muchísimo. Así que no está saliendo, no está saliendo. En términos de el muro, ¿qué está pasando con el muro? Pues mira, la secretaria de prensa del presidente dijo esta tarde que el presidente estaría dispuesto a aceptar menos de 5 mil millones para la construcción del muro. El presidente le había dicho a la señora Pelosi y al señor Schumer de que 5 millones o nada y que está dispuesto a hacer el gobierno. Pues ya parece haberse aflojado el presidente para evitar cerrar el gobierno o para generar la impresión de eso. Vamos a ver esta noche cuántos de ustedes van a ver eso. El otro que vi que no lo volví a dar. ¿Tú sabes que se mencionó un puertorriqueño para una posición de gabinete con Trump? No, no, no había escuchado eso. De pasada, de pasada. Se mencionó al representante Raúl Labrador. El de Aida, sí. Para la posición del secretario interior, que el secretario sí tuvo que reducir. De pasada lo vi una sola vez. No es importante los puertorriqueños no votarán, así que no son importantes. No, no es importante. Bueno. Pero lo que sí es importante, mira lo que ha pasado. Y creo que esta va a ser su base de campaña política. Una senadora demócrata que piensa correr sugiere que el gobierno de Estados Unidos debe organizar una corporación para hacer drogas genéricas. Drogas genéricas. Ok, cuando digo drogas genéricas, ¿se refiere a drogas de tipo medicamentos de la diabetes, de la presión, del colesterol o qué? Sí, correcto, que eso es cuyo patente se ha agotado y entonces se pueden fabricar y venderse a precios muchísimo más bajos. Este va a ser uno de los temas de campaña, como lo fue ahora en estas últimas elecciones, el precio de las medicinas. Sí, que están demasiado, la salud está demasiado. Ese va a ser el caballito de los demócratas y si se pegan ahí... Pero lo interesante es que fue Trump el que lo levantó. Lo que pasa es que los republicanos no lo han tocado, pero fue Trump el que empezó a atacar a él. Ok. ¿Algún interés habrá por ahí de alguien que no quiere tocar esa noticia? Oh, tiene todo, todo el lobbying de Estados Unidos en contra. Así es. Porque la farmacéutica no les conviene. Así es, así es. Oye, Carlos, quiero regresar un momentito, un momentito, un minutito a lo de la noticia de la fundación, lo que dijo Barbara Underwood, la attorney general de New York. Ella dijo nuestra petición, dice que envuelve la fundación de Trump en cosas ilegales, incluyendo violaciones de ley, coordinaciones con la campaña de Trump, la campaña presidencial, y acuerdos que hicieron personalmente y mucho más. Este anuncio, para la... Este anuncio lo que busca es eliminar esta fundación, porque la fundación ha hecho movimientos políticos, según dice Barbara Underwood, en favor de una campaña política. Pregunta que te hago, y perdona mi... Mi... Verdad, esta pregunta la voy a hacer, pero... Eso no era lo mismo... Mi ingenuidad. Eso no era lo mismo que hacía la fundación Clinton. Lo que pasa es que la fundación Clinton no la acusaron, y a la fundación Trump, sí. Pero yo recuerdo que la fundación Clinton utilizó dinero para hacer eventos que no eran eventos políticos, pero Hillary Clinton era la homenajeada, que la fundación Clinton utilizó mollero político cuando Clinton era secretaria de Estado para hacer acuerdos con países. Todo eso salió, y que la fundación Clinton se utilizaba como un balón de campaña. Te sugiero una cosa. Los Clintons tenían mejores abogados que Trump. O... 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 Mejores amigos que Trump. Ambos, se necesitan ambos. Necesitan buenos abogados y buenos amigos. Ok. Ah... Pero esta es una situación en la cual Trump ya se le había señalado. Sí. Y es un... Este es uno de los problemas fundamentales que hay con esta corporación... Ah... Charitable Foundation. De caridad que... Que son operadas por una sola familia. Muchas veces se usan como depositarios de las acciones de familias... De las corporaciones familiares. Y entonces, de esa manera, pues, entonces... Se usa el subterfugio para pasar dinero y pasar gastos. Claro. Claro. Se me diría de otra manera. Que hubo un escándalo de que hubo una demanda en Mara Lago, por una bandera que pusieron, y entonces pagaron la demanda con dinero de la fundación. Porque pusieron la bandera que en un lugar donde no podían poner la bandera, porque ahí habían animales marinos. Entonces, lo que hizo... Negociaron por un dinero y por arreglar esa parte, y fue la fundación Trump. Y dijeron que no podía haber sido la fundación Trump, porque la demanda no fue a la fundación Trump. La demanda fue a Trump en su carácter o en sus empresas. Pero mira, también hubo aquel caso de una pintura del candidato entonces Trump, que se subastó, y parece que entonces la subasta, el dinero que desde fue entonces pasó a la fundación. No sé. Ha habido... Por eso es que te digo, tienes que tener buenos abogados y buenos amigos. Buenos abogados que te digan, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. No puedes tener abogados como Cohen, que es el abogado por muchísimos años del presidente Trump, el cual pues simplemente prefirió seguir siendo abogado aunque estaba haciendo cosas ilegales. Así, así, así mismo es. Bueno, un prominente pastor y su esposa fueron arrestados en China. Cargos de state subversion. ¿Qué es subversion, Carlos? Subversión de intento de subvertir el orden del Estado. O sea que es porque estaban celebrando un... Revolucionario. Revolucionario, porque estaban celebrando un culto cristiano. Bueno, eso es una posibilidad. Si están prohibidos los cultos, pues entonces sería un tal caso. Eso es posible. Ok, bueno, pero ahí le toca... Oye, en Myanmar, en Myanmar, que es lo que antes se llamaba Bishmaja, se llevaron a un millón de personas que son de religión mahuetana y los arrinconados en contra de una fera y allí todavía están. Llevan ya dos años allí arrinconados. Las cosas estas que para nosotros son derechos humanos no existen fuera del ámbito nuestro. Esta es una de las realidades. Los derechos humanos en la China, pues mira, los derechos los tienen los de arriba. Sí, pero nadie... Nadie... Pero Carlos, nadie... Eh... Ay, ¿cómo te digo esto? Ok. Oye, Dai, Dai. Sí. Esta gente es parte de la respuesta de la China a lo que le pasó a la señora de la corporación Huawei. Ok. Es la misma respuesta. Es la misma respuesta. Pero mira esto, Carlos. Vamos a poner que en vez de China haya sido Estados Unidos y no a un pastor cristiano, sino a la que acusó al juez Cábano. En Francia, en Gran Bretaña, en España, hubieran en este momento protestas frente a la embajada. Pero nadie va a protestar a la embajada china. La embajada... De nada vale, Dai. Pero está bien, pero... Nadie le protesta a China y nadie defiende a los cristianos sean católicos o evangélicos. Ahora... Por supuesto que no, Dai. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Porque tú no te pones a protestar donde no hay posibilidad de cambio. Tú protestas para que se efectúe un cambio. Los cambios son posibles en los países que no son autoritarios. Pero en los países autoritarios no son posibles. ¿Quién le va a hacer eso a Maduro? Mira lo que le pasa a los que le hacen es sortera. Estaban en la cárcel o muertos. No protestan. Eso es la verdad. Sí. Bueno. La protesto es un medio excepción para forzar un cambio. Si no hay posibilidad de cambio pues las propuestas generalmente no se dan. A menos que a ti simplemente te guste llegar a una pared y tratarte de romperla con la cabeza. Y te vas a dar cuenta que eventualmente primero se te raja la cabeza antes de tu hacer de media a la patria. Así es. Bueno, pues no podemos hacer nada ahí. De la misma manera oye Ray vamos a concluir con un comentario sobre cómo empezamos. Sí. De la misma manera todas estas críticas que nosotros tenemos en Facebook y a los otros de nada vale porque somos muy chiquitos. Ahora, por supuesto en la medida que estas críticas las recogen más seres humanos pues entonces sí se convierte en un efecto importante. Pero mientras tanto se necesita muchísima gente que está haciendo este tipo de protesta. Sí. Bueno. Y ahora en otra noticia Carlos esta no sé si es una noticia buena o media buena ¿verdad? Porque empezamos hablando de algo como esto y es que sale una noticia en el día de hoy. La compañía SpaceX o SpaceX lanzó anunció hoy que esperan la aprobación para el lanzamiento de alrededor de 11.900 satélites. La compañía está buscando inversiones de 500 millones de dólares o ya tiene ya tiene inversores de 500 millones de dólares para lanzar el primer broadband en satélite el primer internet banda ancha y vamos a decirlo el primer wifi que llega desde el cielo desde el satélite la compañía dice que ya las acciones se están vendiendo después de esto en 186 por unidad 186 dólares por unidad valuando la compañía en 30.5 billones de dólares tan pronto se anunció esto todavía ellos no han recibido el dinero pero ya están haciendo los permisos para lanzar en el último mes SpaceX recibió de la comunicación de la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos la aprobación para subir los 11.943 satélites que ellos están preparando esto va a cambiar todo Carlos porque estamos hablando y vamos a poner el caso digamos de de Puerto Rico cuando el huracán María en Puerto Rico yo pude tener comunicación porque verdad afortunadamente yo tenía un teléfono satelital de de mi trabajo y y yo pude llamar después para hacer el trabajo que tenía que hacer por un teléfono satelital pero hubo mucha gente que no tenía comunicación y con un servicio de internet en satélite se acabó el problema de comunicación ¿cuánto va a costar? ¿va a ser disponible a un precio razonable? bueno hay que va a ser un monopolio el cual el gobierno de Estados Unidos está con un monopolio igual que el de la farmacéutica bueno eso es lo que eso es lo que tendría que ver si va a ser un monopolio igual que Google igual que todas las otras esta va a ser ese tipo de monopolio porque mira de nada vale además que van a a llenar el cielo de satélites 11.000 satélites es muchísimo si van a llenar el cielo de satélites y entonces no y ahora con esto mira nosotros estamos bien Carlos tú y yo vamos a estar bien porque tú y yo nos vamos a poder escuchar en los carros de los en los radios de los carros pero pero la radio morirá después de eso porque la gente podrá escuchar lo que le dé la gana con su wifi sin tener que pagar extra digo perdóname no no sin tener que pagar extra no aclaro habrá que pagar por el servicio de internet claro pero pero vamos a ver me imagino mucha gente viendo hasta netflix de camino de san juan a ponce no 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 de pasajeros por supuesto verdad para seguridad ah pero vea acá no se supone que uno no hable por la radio por el teléfono y lo constantemente la gente está hablando está texteando vamos a tener otros tipos de problemas la tecnología trae problemas propios de la tecnología más distracción vamos a tener más distracción más distracción si bueno imagínate en el asiento de atrás los dos nenes pediando dándose golpes porque uno no tiene un programa llenoso ay mi madre ay mi madre bueno carlos gracias por tu análisis en el día de hoy hasta luego claro que sí claro que sí ahí estaba carlos chardón en vivo con nosotros aquí en noticias generación news información importante para ustedes miren esta información hoy te daré a conocer cómo funciona el programa de gastos médicos mayores probablemente estés pensando yo no necesito un seguro de gastos médicos yo nunca me enfermo y siempre hago mucho ejercicio soy de lo más saludable que existe todos estamos sujetos a sufrir un accidente y más allá de las lesiones este mismo acontecimiento ocasionará un imprevisto económico cuánto dinero tendrías que tener disponible para hacerle frente a un accidente o enfermedad tendrías que tener una reserva millonaria para cada uno de tus dependientes económicos y aún así quizá no sea suficiente con los beneficios que te brinda el seguro de gastos médicos podrás evitar un desequilibrio económico y dormir toda la noche sin mortificaciones vamos a señalar la diferencia entre un accidente y una enfermedad un accidente es un hecho súbito fortuito violento de una fuerza externa producido de modo inesperado totalmente ajeno a la voluntad del asegurado por otro lado una enfermedad es cualquier alteración del cuerpo causada por un origen interno o externo en relación con el organismo puedes utilizar tu seguro cuando el total de los gastos derivados en una enfermedad o accidente son mayor que el deducible para que sea considerado como un gasto médico mayor si tienes más dudas de algo pregúntale a los amables asesores que están conmigo gracias por tu atención que te